Dedicado a México Que se templa como el suelo del desierto Cuando el sol de México que llevo dentro Ilumina mi canción Llevaré su nombre y su bandera En el mastil de mi gratitud Porque en México se hizo primavera El otoño de mi juventud Dedicado a México Por la mano que a mi mano le tendió Dedicado a México Porque en México mi árbol floreció Dedicado a México Que llenó mi vida de felicidad Con las horas incontables que he vivido Recogiendo paso a paso amigo a amigo Flores nuevas de amistad Llevaré su nombre y su bandera En el mastil de mi gratitud Porque en México se hizo primavera El otoño de mi juventud Dedicado a México Dedicado a México Dedicado a México Dedicado a México Gracias.